Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test post Gran Premio de Hungría 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el joven monegasco, miembro de la Academia de Pilotos de Ferrari, Charles Leclerc Ha brillado con el mejor tiempo durante el primer día de los test posteriores al Gran Premio de Hungría Porque como sabemos, el piloto monegasco no perdió su oportunidad para que fuera el más rápido en la sesión en la que también el piloto titular de McLaren, el belga Stoffelvandor Fuera segundo con el equipo McLaren Honda y donde debutó el británico George Russell con el Mercedes W08 Y bueno, vamos a ver la tabla Bueno, en primera posición quedó Charles Leclerc con Ferrari Stoffelvandor con McLaren quedó segundo Valtteri Bottas con Mercedes quedó tercero Cuarto George Russell con Mercedes también Quinto Landstroll con Williams Sexto Nikita Mazepin con Forcindia Nicolás Latifi con Renault quedó séptimo Singh Gillell Termino octavo con Toro Rosso Con Forcindia Lucas Sauer Noveno Décimo Santino Ferrucci con Haas Décimo primero Max Verstappen con Red Bull Racing Y Gustav Malha con Sauber Quedó décimo segundo Bueno, así quedó Así fueron los resultados De este primer día De los test posteriores Al Gran Premio Hungría Y bueno, con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao